José Delgado tras las cámaras, a continuación por JOTA DTV. ¿Qué tal amigo de José Delgado, Televisión JOTA DTV? Estamos aquí, en el llamado Callejón de la Muerte, en el Guadalmo Sur, donde en las últimas horas se han reportado una serie de hechos que lamentablemente ya han quitado la tranquilidad a este sitio. Y precisamente hemos venido a investigar a ver qué es lo que está sucediendo aquí. No, han batido y se salvó a estos muchachos que se paran aquí, y se paran allá atrás, bastantes muchachos a drogarse. Por costos no son ni de este barrio, aquí vienen bastante gente, por Dios. ¿Pero ustedes han denunciado a la policía? Toda la vecindad está molesta con eso, pero ya han venido a la policía, los han corrido y vuelto y regresan de nuevo. ¿Por qué le llaman a este el Callejón de la Muerte? Siempre se lo ha llamado hace más de 40 años el Callejón de la Muerte, en antes. Todo el Callejón de la Muerte, está el otro lado. Está el otro lado es el Callejón de la Muerte, el otro lado. ¿El Callejón de la Muerte? Todo es largo, está el otro lado. Mientras no tenga problemas con nadie, no tengo por qué pedir ayuda a nadie. ¿Cómo se defiende usted de los pibes? Yo, no metiéndome con ellos. O sea, en otras palabras, pero, ir y callar. Exactamente, mientras no se metan conmigo, no saben qué hacer con el demás. ¿Cuántos años viviendo aquí en el Callejón de la Muerte? Más de 30 años. Mira, mira, José, estas personas que vienen a consumir, consumen aquí, ya. Aquí son personas de otros lados que vienen a vender. De otros lados a vender. Ya, entonces eso es lo que, por eso es que se esté estigmatizado este Callejón, de que solamente se vende droga y hay muchos problemas, pero son de otros lados. Aquí la gente es muy, muy, o sea, hablamos de personas que trabajamos, que somos productivas, pero lo que dañan son las otras personas que vienen a vender ahí en la esquina. Ustedes solo han corrido a esta gente. Se les dice que se vaya, pero no hacen caso y a uno lo tratan de sapo y todo eso. Igual, o sea, por eso es que uno mejor evita hacer confrontaciones. Cansada de que todo el mundo viene aquí a firmar, a preguntar, pero nadie ayuda. Ustedes son los primeros, amigos. Ustedes vienen aquí, yo estoy cansada de pedirle ayuda para todos esos señores consumidores. ¿Pero por qué le dicen Callejón de la Muerte? ¿Qué dicen que aquí roban? Porque hace más de 20 años aquí había agentes mayores que robaban, mataban. Esa gente ya no existe, ya se murieron. Y de más de 40 años, como de 50 años esto quedó así. Tengo el favor de retirarse. ¿Quién es este señor? No, son de este barrio. Capullo lo depravado. ¿Cómo? Capullo lo depravado. ¿Cuántas te soplabas cuando soplabas, José Delgado? ¿Cómo? No le entiendo lo que me quiere decir. ¿Cuándo jalabas? ¿Cuántas te soplabas? ¿Jalabas qué cosas? ¿Quién es este señor? Son gente que viene, esta es calle. No vienen por ustedes. Vea, yo le voy a decir algo que le quede bien claro. Yo, lo que yo fui ya pasó hace muchos años. Yo vendo mi comida, mírenme esta la grasa, yo vendo mi comida. Estoy harta que cuando la policía pasa, que me toma foto. Pasa otro patrullero que se me para aquí. Estoy harta, estoy yendo a la iglesia. Yo me congrego en la iglesia aquí a la vuelta. Estoy cansada que toda la policía cogen un ladrón, cogen una persona, vienen acá de la China, de la China, estoy harta. ¿Por qué la nombran a usted acá? Porque yo soy la que les pego, la que los boto y todo aquí. Le he pedido ayuda a la policía. Aquí vienen robando, dejan un carro botado. Aquí vienen y uno tiene que estarse jalando los problemas de otro. Yo le pido que así como ustedes vienen, averiguar la vida ajena, ayuden con una clínica para toda esta gente que está aquí. Ahí están los vecinos, yo les echo agua. Le cojo las banderas de los perros, se las tiro. Además no puedo, amigo. Pero ayúdenos pues también, mira, aquí hay harta gente. Yo le dije, vea, pongo que sea un alcalde para algo, y traigan a una policía ahí, nadie. Aquí vienen como 20 que no son de este barrio. Y vienen hasta a vender droga, que aquí hasta los saca corriendo palo. Yo no lo denuncia a usted. Ya lo denuncié, vea, los policías lo que hacen es esto. Cogen a un drogadito con dos funditas de H, más allá van donde el papá o la mamá, le dan para las colitas y lo dejaron a dos cuadras. Estoy cansada. Yo, los patrilleros aquí hasta me insultan. Porque yo les digo, cogen al hachero y en la esquina lo dejan porque le dieron para las colas. Estoy cansada de esto, ayúdenos. Tengo que ayudar. Una clínica y vengan a capturar a todos los hacheros que paran aquí en la esquina. Usted ha reconocido que en su vida anterior, sí. Yo fui de todo un poco. De todo un poco, que sí. De todo, de todo, amigo. De la vida la mata, de todo. Pero vuelvo y le repito. Así como ustedes vienen a averiguar la vida ajena, ayuden con una clínica para todo. Los moradores nos llaman, dicen que están cansados. Y los moradores nos han dicho que toda esta gente no son de este barrio. No son de aquí, ni uno. Aquí ya no se roba, amigo. Mucho tiempo que aquí no se roba. Años que no se roba aquí. Vienen robando por allá y pasan corriendo por aquí. Vean, esta viradita aquí. Este es el escape de todo ladrón. Miren, todos esos vagos que usted ve en la esquina, ni uno son de este barrio. Ni uno. Mi hermano, le dan palo. Aquí ya están mis hermanos, le han entrado puñetes. ¿Qué quiere que haga? Ni uno. Allá a la vuelta en esa iglesia, se paran como 50. Ustedes vengan aquí, vengan con dos, tres patrulleros para que los trepen. Y a veces los hacen a una clínica. Solo vienen a averiguar cosas que ya no existen. Ya no existen, amigo. Usted fue, ya no es. O sea, que la china, yo ahorita le estoy sirviendo a Cristo. A mí no me importa lo que haga la gente. Yo no se venía de las calles. Pero todo problema, donde la china. Todo va a ver, pasa del Vistar a Blanco, donde la china. Pasa el patrullero, donde la china. Estoy cansada, quiero que me borren del mapa ya. Porque estoy harta, estoy hostigada. Lo único que le digo, que si ustedes vienen aquí, ayuden. Allá en esa iglesia, amigo. Ahí en la Casa Celeste. En esa iglesia, paran como 20. ¿20 qué? Como hacheros. Ya, ahí, ¿por qué viene usted? Con un carro, se llevan a toditos a una clínica. ¿Por qué no ayudan? No, no andan armados. No, no andan armados. Ustedes vienen a averiguar la vida ajena. ¿Por qué no vienen a ayudar para que se ven la mayoría de los hogaritos que paraban aquí, que no son de este barrio? Usted que viene aquí, ¿a usted ayudado ahí en la clínica de Guillermo? O en muchas clínicas. Ayuda, José, ayuda. Ayudar no es venir a averiguar la vida ajena. Ayudar es preocuparse por gente que se está, por gente que se está perdiendo. Usted se va ya mismo, viene todo lo que está en la clínica. Aquí. Yo salgo con un palo, ellos corren, se van. Pero apenas me meto a mi casa, ya están en la clínica. Ya están. Allá también hay como 20. ¿Dónde está la guarida aquí? Aquí no hay guarida. ¿Usted ve alguna guarida aquí? Él es mi hermano mayor que está trabajando, hace esas rejas. Aquí no hay guarida, amigo. A mí me dicen, chinita, ¿qué quiere que yo haga? Yo no puedo sacar una pistola y matarlo. No puedo. Yo pagué mi precio. Y yo no soy tan cojuda para volver a ese cagadero, a ese infierno, no vuelvo más. Si usted me ayudara indicándome dónde están las guaridas, yo les caigo. Aquí no hay guarida. Usted pasa en un carrito que no sea de Canal 1, usted es como 50 en la esquina, en la calle. Vea, ese señor allá me llama la atención. Es que nos mira, nos mira el que está sin camisa. ¿Quién es ese caballero? Ese es un muchacho de atrás, no le parece buena que está medio loco. ¿En qué sentido? Es que anda solo, se amanece, anda por la calle, habla hasta con los espíritus. ¿Cómo le dicen a este hombre? No tiene, no tiene ni, no sé cómo le dicen, no le pare bola. ¿Podría llamar usted? No, porque son malcriados, mire. ¿Puede venir, por favor? No, no son malcriados, son malcriados. Pero está como zombie este señor. Porque están zombies, todos están zombies. ¿Usted no lo dañó a ellos? Aquí no daña a nadie, hasta ellos me dañaron a mí. Quiere decir que si usted anda conmigo se daña. No, no, usted pregunta. Aquí nadie se daña por nadie. ¿Usted tuvo su pasado, sí o no? ¿Mi pasado? Todos tenemos historias en la vida, ¿o no tuvo historia? ¿Pasado? Porque nadie nace perfecto, amigo. ¿Pasado? ¿En qué sentido? Todos tenemos un resbalón, una caída. Pero yo vuelvo y les repito. Así como ustedes vienen que sí, que por aquí. Aquí guarida no hay hace 20 años. Las guaridas eran en la esquina, pero ya todo cambió. Todos los que mataban, los que robaban, los que violaban, se murieron. Eran personas mayores de hace, estoy hablando hace 40 años. Ya por eso le llamaron Callejón de la Muerte. Callejón de la Muerte no solamente es aquí, es en el otro lado. ¿Qué hizo para estar en la cárcel? No, vea, uno cuando no tiene para comer o tiene una necesidad, hace muchas cosas. Vea, yo vivo aquí solita. Cada vez que pasa la policía o pasan los agentes, me toman fotos. La china, yo ya fui, ya no soy. Quiero que me dejen en paz. Yo no vendo drogas, ya no vendo nada. Todo lo que fui, pasó. Yo conozco ese cagadero allá adentro. ¿Quién va a ser cojudo para volver allá? Nadie, hermano. Tuve dos años, después tuve un año, después tuve seis meses. Y ahora poco que recién tengo como ocho meses que salí. Hace ocho meses. Inocentemente. ¿Qué le pasó? Cojeron acá atrás a una muchacha con droga y como yo estaba aquí, la china, trépala. Y pagando justo por pecador. Entonces estoy cansado que me vean la cara de cojuda. ¿Sí me entiende? Quiere decir que porque usted fue asesino y cada vez que tenga un problema, usted está viendo, también cógela porque él fue. No, pues eso es una cárcel, hay mucha gente inocente. Aquí pasan unos negros grandotes. Que no son de aquí, son de allá al fondo. Vienen con pistola en mano por aquí. La gente coge, coge a tu hijo, coge a tu hijo. Y uno oye, ¿qué haces por aquí? Busca tu barrio. Vos disparan. Uno se esconde. Dice que llega la policía del callejón. Que china, cuando están los ladrones. Búscalo, pues si ese es tu trabajo. Vean. Tampoco lo conozco, no son de este barrio. Vienen bicicleta. Sí, vienen a molestar, a molestar a barrios ajenos. Nosotros queremos que nos ayudes, José. ¿De bicicleta? ¿Algo anda buscando? Algo. Mira. El de Rojo. No son de aquí. A este niño le pegué hace unos días. ¿Al de Rojo? Sí, ellos son de allá, vea. De allá por el bloque 6 y por allá. La mayoría de los drogadictos ya no fuman, sino que jalan. Por la nariz su porquería. ¿Y qué hacen? Se quedan conversando con los demás consumidores aquí. Se guardan su fundita, jalan y siguen conversando. Y estoy cansada. Así como ustedes, vuelvo y les repito, vienen a averiguar de esto, del otro. Vengan a ayudar. Ayuden. Aquí hay niñas de 14, de 15 años que permanecen ahí drogándose. Esa es una iglesia. Venga a las 7, 8 de la noche y va a haber la bandota ahí. Ahí viene nuevamente el señor. El señor de Nantes. Ahí viene. Ahí viene. No sé qué anda haciendo por aquí. Sigan. Así es. El comparo de que por aquí le regalan una llorita, recoge la basura, limpia ahí. Pero con ese pretexto se queda aquí en la esquina. Hacen zona, como dicen, hacen zona. Ahí está la policía. Acaba de llegar la policía. Ahí. La policía no hace nada. Ahí está la policía. Acaba de pasar. Lo vea usted ahorita. Porque lo vea usted. Mire, vea. Los hacheros están ahí mismo. Mire. Hasta esa chica está ahí es consumidora. ¿La chica? Sí. ¿Consume también? Se amanecen. Y no es de este barrio. ¿Y dónde es la chica? No sé dónde vive, pero de este barrio no es. ¿Y consume? Sí. Haga el favor. Desaparezcalos a todos. Ayuden. Una clínica. ¿Usted lo podría acompañar para ver? Y ahora yo no ando corriendo atrás de ellos. No, no. Llega hasta la esquina que yo lo veo. Que nadie lo toca. Vaya, que yo le estoy hablando. Vaya. ¿Qué consume? Heroína. Heroína. ¿Pero dónde la consigues? ¿Cómo la vas? Por otro lado. Por aquí no. Por otro lado. ¿Y por qué viene de aquí al callejón del amor? Porque aquí yo ando. Por aquí yo paro. Pero yo veo que usted se lleva con ellos. Claro. Somos amigos del barrio, pues. Dicen que el que se junta con lobos a huya la prenda. Eso depende de cada quien. Nada, deña Nadia. Vea, ella no es ni fea. ¿Ah? Ella necesita una ayuda. ¿Ella? Sí, es una. Dani, te estoy llamando. Ven acá. Tampoco de este barrio. Yo estoy cansada. Hasta a palo lo he sacado. ¿Al palo? La mamá de ellos es una gran amiga mía. Pero ellos no viven aquí. Ellos viven como a ocho cuadras por allá. ¿Y usted se le ha hablado? Ellos no eran así. La madre ya no quiere saber nada de ellos. Que mire, vea. Duermen en la calle. Pasan días y noches en la calle. Pide ayuda, pide ayuda. Vienen así de toda la vida. Que canal uno, canal dos, canal cinco. Averiguar la vida ajena. ¿Por qué no vienen a ayudar, de verdad? Tanta gente que se está muriendo. Vienen en ese de sapos nomás. ¿En ese de sapos? No, pero otro canal, usted sí apoya a los diez. Ya no consumo, no le digo. Pero anduve así jodiendo, así unos meses nomás. ¿Y dónde consumes tú? Cuando he consumido así, porque por ahí le pido a mis amigos, pero de ahí nada más. De ahí yo vivo aquí, que ella cogí y dice que yo no vivo aquí. Yo vivo aquí. Ahí también me dio testigo. Yo vivo aquí. De verdad, ya ella verá lo que cogí y dice. Incluso ayer ella me cogí y me dijo que sí, que ya no me quedé a ver aquí en su barrio. Si yo también vivo aquí, tiene que verme. Allá no vivo, no vivo aquí. Yo no te quiero ver aquí porque tú eres un problema. Te amaneces con todos los consumidores en la esquina y eres un problema. Te cuesta con todos los muchachos por una H y es un problema. Dale y démelo acá pues. ¿Dónde está salido? Tienes que salir, oiga. Ya. ¿Dónde salgas yo te cojo? Te voy a esperar que salgas. ¿Qué? ¿Ella se acuesta ahí donde está la iglesia? Ahí nomás. Ahí voy a retirarte. ¿A esta esta se la come? Sí, a la niña. ¿Vean? ¿Por una H? No, ya no. Verga tropa, ¿quién te voy a esperar? ¿Qué? Estos niños se la comen a ella por una H. ¿Cómo puedo comer? Venga acá, si querés algo. A mí me comen, a mí me comen. ¿Tú me comes? ¿Tú me has comido? Vea, nosotros... ¿Me has visto tirando a la esquina? ¿No te voy a decir si aquí, porque está la cámara? Vamos. Nosotros, arriba hay un Dios. Aquí en este barrio que yo hablo. Hay un Dios. ¿Tú me has visto tirando? Pero que salga. Seguía para que salga. Venga, venga para acá, venga, venga para acá. Las vecinas no le digan, venga. Pero este chico también. Este chico, que también es consumidor. Te lo puedo jurar ante mi Dios, que Dios arriba no juego. Que yo no he tirado con nadie, y menos por droga. ¿Por qué es eso, la chica? Porque tiene boca, simplemente por eso. A ver, sale, sale ahorita. Una policía para algo. No vendo droga. Sale. ¿Vendo droga? Por coger. Le voy a decir algo. El negrito que estaba ahí era el marido, se la comía. Pero como ella se le va robando. Ya, miren, todos estos hombres que están en la esquina allá, se amanecen con ella. Y cuando ella no tiene para jalar, de los hacheros. ¡Ay, señor! ¿Usted me ha visto? ¿Usted me ha visto? ¿Usted no sale? ¿Usted me ha visto? ¿Usted me ha visto? Todas me tienen hoyos sin momento, porque el pechiche dejó a Uriji. Por eso, por eso. Hoy ya no sales. Por eso. Hoy ya no sales. Aquí yo voy a esperar todo el día. ¿Pero qué es la señorita? Oiga, desnuda, en la iglesia tirada, que todos los hacheros se la comen. Está estirada. ¿Tú me viste? ¿Tú me viste? Dime que tú me vistes. Dígame con aire. Dígame con pechiche. Ven, habla acá afuera con ese delgado, que te va a dar una cola. Toma, para no poner hache. Hoy día no respiras. Piojosa. Mira la cara como tienes. ¿No? Hoy día no coges aire. ¿Por qué no ayudarla? En vez de achacar. ¡Vale a favor! Haga puya. No es triste que le hagan. Haga puya. A mí no me arden tus palabras, porque no son verdad. Y cuando algo no es verdad, a mí me resbala. ¿Esa llamada? No, yo me voy. Hijo, recupera. Sí, tranquilo nomás. Yo no vacío nada. Yo no vacío. Aquí te voy a quedar todo el día. Te prestas una silla. Ahora, un video. Para sentarme ahí. Hachera mugrosa. No te acomiar esta porquería, comerte. A todos los de la esquina. Oiga, el pastor le puede decir. ¿Ah? El pastor. Los vecinos aquí saben. ¿Cómo esta mujer? Por una funda. Por una funda. Sientese, tía. Sientese. Sí, aquí hoy día le sacó la madre. Porque ella no es de aquí, ella está perjudicando más los hacheros. Los hacheros. Ella quiere que hasta mi hijo se la coma. ¿Qué? Me dice suegra mugrosa. A mí me dice suegra. El marido supuestamente vive donde está el árbol. ¿Quién le dice suegra? A ella me dice mi suegra. Ni que estuviera yo enferma con diarrea. ¿Cuándo te ha dicho suegra? ¿Cuándo te ha dicho suegra? Dime, dime, dime. ¿Cuándo te ha dicho suegra? Tráeme a tu hijo. Tráeme a tu hijo. ¿Cuándo te ha dicho? Ya no respiras aire. Tráeme a tu hijo a ver cuándo me lo ha puesto. ¿Cuándo me lo ha puesto? Dime, ¿cuándo tu hijo me lo ha puesto? Es un negro feo. ¿Cuándo tu hijo me lo ha puesto? Ese también es marido de ella. Ese también es marido de ella. Grábelo, grábelo. También es marido. También es marido de ella. Ese también es marido de ella. También consume, sí, el consumidor. ¿Cómo le dice? Él, él. El cholo, nomás él. Tráeme a la comida. ¿No dice que eres marido mío? Tráeme a la comida. ¿Que eres marido? Es que no todos son mis maridos. Debería tener plata. Quiero que seas así. Oye, piojosa. Sale, pues. Sale. Sale. Ponlo rienta de la chela. ¡Júmbala! Por ella. Estos muchachos dañados. Ellas nos mandan a robar. Para comprar una funda de H. Oye, si es una víbora, no la gacanta. ¿Que quién le diga que yo los mando a robar? Voy a ver el cuchillo. ¿Por qué tiene que salir así de escándalo? ¿Para qué le llen? Sí, para qué le metí. Por ella. ¿Qué están todos los vecinos testigos? Ella. No, 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 no. Cuando le ve un macharito le dice. Ay, no, ¿tienes mano fundita? No, ya, anda, consigue aquí te espero. Ellos se van a robar a las tiendas que están en champús. Goza para darle a ella. ¿Y esta chica no es de este barrio? Ella no vive ahí. La dueña de casa vive allá. Y recién tiene una semana que está alquilando a la señora. No vive ahí. No vive. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Yo no soy el marido de ella, ¿sí o no? ¿Eres mozo? Tampoco. ¿Por qué? Ay, ¿por amigo eres? Yo soy un buen amigo. Ay, te creo porque también soy mentirosa. Retírate de aquí. Retírate. ¿Cómo le dice? Edinson lo dice ella, Edinson. Está prendida, no está viendo el arroz. Está prendida. ¿Qué? ¿De la misma? ¿Por qué le voy a decir que es la mía? Venga para acá. Lo único que le digo. No le digo que no son de aquí, ¿cómo quiere que le haga entender? Pero están aquí. ¿Va a venir a las 7 de la noche o no va a venir? Venga para que lo coja todo. No, no. Cada cual puede hacer con su vida lo que quiera. Solamente las autoridades lo único que dependen de lo que tienen que hacer. ¿Usted vive cuánto tiempo ya en este barrio? ¿Cuál? 33 años. ¿Y no han podido sacar a los vendedores, a los consumidores? Ya esto ya últimamente nomás. Ya tienen años y ya las autoridades saben muy bien. Aquí nadie puede hacer nada. Acá cuál es dueño de su vida y puede hacer lo que les dé. Les vengan a ganar con su vida. Digo la verdad. Yo he dejado bastante esa vaina ya. Pero de igual manera, yo hache nunca. ¿Ya dejó todo eso atrás? Claro que no todo, pero igual por ahí soy. ¿En qué sentido no dejó todo eso? Mi trago, mi trago, nada más. ¿De acuerdo con otro vice? Aparte del cigarrillo solamente. Usted dice que tiene una banda, pero que ya se apartó. Claro, ya está aparte de todo. ¿Jubiló? Se ha jubilado, como mucha gente. ¿Es que? Claro, también. ¿Seguro? Seguro, seguro. Así es. Vicente Caballero para servirlo, Cholito. Un gusto. ¿Seguro? No me está cuenteando, está todo bien ya. Ah, caramba, mi jefe. ¿Seguro, seguro? Anda firme, anda por la derecha. Por derecha, así es. ¿Nada por izquierda? Nada, nada por izquierda. ¿Nada por izquierda? ¿Cómo? ¿Por qué lado? Este aquí es un nido de rata. Aquí donde estás tú, es un nido de rata. Aquí, donde estás tú parado, donde estoy yo parado aquí. Pero no es fuerte ese término, nido de rata. Pero si, ahorita porque estás aquí tú, no están ellos. Pero si no estuvieras, aquí tuvieran 100 hacheros, estuvieran aquí. ¿No hay manera de que ustedes se junten y saquen a esta persona de acá? Si tú te juntas, aquí, te matan. Aquí no puedes vivir. Si yo vivía aquí, ya no vivo aquí. Vivo en otro lado. ¿A qué pasó? Aquí no se puede vivir. No se puede vivir aquí. Es insoportable vivir aquí. No se puede vivir aquí. Yo viví aquí a la vuelta, tú. Ya no vivimos aquí porque no se puede vivir. Aquí, si tú tienes un teléfono, te matan por el teléfono. Todo el mundo sabe que es el cañón de la muerte. Miren cómo están escondidos los hacheros, escondidos, porque estás tú aquí con la cámara. Si no, aquí estuvieron toditos. Una vez se me llevaron un par de zapatos. ¿Un par de zapatos? Sí, pero después lo pude rescatar. ¿Cómo así se enteró? ¿Quién lo tenía? Una chica, pero ahí me lo dio con el populacho. ¿Una chica así? Sí, una morenita. ¿Dónde estaban los zapatos de los viejos? Aquí no me lo has extendido. O sea, así como tiene la ropa. Sí, sí. No le tengo que estar aquí como de guardia de la ropa. Mira, me estás diciendo que esta es la guardia. Esta es la famosa guarida de los hacheros. Vamos a ver si es verdad. Aquí hay un llamado que le manda a la muerte. Al lado dicen que es la guarida de los hacheros. Así lo califican aquí las personas que se meten aquí. Hola. 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 Mira, mal agua guarida. Sabemos si hay área en cuestión o no. ¿Qué pasa? Tiene un sitio. ¿Esto qué? ¿Esto es terreno baldío? Entramos, garricos. Como podemos ver aquí hay dos compartimientos, colchón, un colchón, una caja, algunas cosas que han tenido. Caballero, ¿cómo está? ¿Usted vive aquí? Dígame que estoy un poco sordo. Dicen los moradores que esté una guarida. Dicen los moradores, pase adelante y vea que no hay nadie. Estoy cocinando, amigo. Pase nomás, venga. Esto no es guarida. Pase, pase, por favor. Pero ¿quién vive aquí? ¿Cómo? ¿Quién vive aquí? Yo vivo aquí. Dicen que consumen aquí, se meten en los moradores. Yo vivo con mi mamá, pero mi mamá ahorita no está. Tiene 90 años. Pase adelante, compañero, para que vea que no hay nadie. ¿Por qué le dicen las guaridas? No, no, no. Guarida es allá donde paran esos muchachos. Aquí no es guarida. Pero me acaban de señalar que aquí se... Pase adelante, papá lindo. Pase con toda confianza. Que aquí consumen. Que aquí consumen droga. Así dicen los moradores. Aquí en la esquina consumen droga. Aquí en mi casa no consumen droga. Sino que la gente es mala fe. ¿En qué sentido? Testigo. ¿En qué sentido es mala fe la gente? ¿En qué sentido? ¿Por qué le dicen que esto es una guarida? Es que aquí sale droga y huelen a droga. Pero ahorita ¿quién está encontrando? Pase adelante. Pase adelante, caballero, que no hay nada malo aquí. Aquí no se meten a robar. Aquí no fuma nadie, señor. Yo vivo aquí. Yo trabajo de mañana y vengo a las 12 del día de mi trabajo. Ahorita ¿qué estoy haciendo? Cocinando. ¿Qué está cocinando? ¿Ah? ¿Qué está cocinando? ¿En qué estoy cocinando? ¿Puedo entrar? En una olla de precios. Venga, venga. Bueno, vamos a entrar. Amigos de J.D.TV. Vamos a ingresar aquí a... A este lugar que le llaman La Guarida. Amigos, le recordamos. Si a usted le gusta este video, por favor, entre en Facebook al final del programa. Háganos un like en J.D.José Delgado TV. Aquí estamos abriguando. ¿Cuál es? En esto me encuentro. Mire, vea. Cocinando y leyendo una atalaya de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Estás cocinando? Cocinando. ¿Qué está cocinando? Y leyendo una atalaya de Jesucristo. ¿A dónde hay gente aquí que dicen que esto es Guarida? ¿Hay alguna persona aquí adentro? Por favor. ¿Pero la gente quiere que esto desaparezca? ¿Por qué dicen que aquí entran y fuman droga? No, aquí no entra nadie a fumar droga, señor. Pero si usted está cerciorándose... ¿Qué pasa, amigo? Ustedes no son del canal. Tenga la bondad de salir. Tenga la bondad de salir. Tenga la bondad de salir si ustedes no son del canal. Ellos porque son del canal. Señor, ¿usted fuma droga? ¿A quién? ¿Pero a quién está encontrando? ¿Usted fuma droga? No, aquí no viene a fumar nadie, amigo. ¿Usted fuma? Sí, yo sí fumo, marihuana. ¿Qué consume? Marihuana. Y lo dice así, suelta de... Pero yo solo, aquí no viene nadie. ¿Cómo voy a dejar entrarse? Los pocos que consigo se me lo roban. O sea... Los mínimos que consigo se me lo roban. Y usted así, suelta de... ¿Qué busca hoy? A eso es que vienen ustedes, ¿no? A robarse las cosas, ¿sí o no? Compruebe, vea. Compruebe, a eso es que vienen esos muchachos. A buscar lo bueno que yo consigo para llevárselo. Ya. Enfóquenos nomás. Son muchachos. Son muchachos de ahí atrás. ¿Usted consume? Son malcriados, tiran piedras, porque yo consigo mis cositas, chambeos, y ellos vienen y se la llevan. Delante de ustedes, ¿no ve cómo están revisando? Una cosa. ¿Dónde compra la droga usted? Hábleme duro, que yo estoy sordo. A mí me sale pus por los oídos. ¿Usted dónde compra droga? ¿A dónde compro? En el mercado, pero sólo marihuana. Yo no consumo ninguna otra cosa. Yo le digo sinceramente, porque yo no lo puedo engañar, porque usted no es una criatura, amigo. ¿Sólo marihuana? Sólo marihuana. ¿Y la H? No, ni Dios lo permita a esta edad. Si se mueren los jóvenes, no voy a morir yo, que tengo 63 años cumplidos. ¿Hasta cuándo va a estar en la droga? ¿Cuándo deja la droga? Por eso estoy estudiando la Biblia, para ver si mi vida cambia. ¿Cuántos años fumando droga, señor? ¿Yo? Sí, señor. 20 años. ¿20 años? Así es, señor. ¿No le da miedo estar aquí en el Callejón de la Muerte? Usted mismo compruebe que estoy escocinando y leyendo una atalaya. Yo porque vi que el colchón se bajó, porque estoy acostado ahí leyendo. Por eso me levanté a ver. ¿Tiene miedo que la policía le haga los mentiros? No, no, señor. No se deje llevar por la gente. ¿Cómo se puede decir? Porque yo de decir aquí me llevo es con todos. ¿Y su familia? Hábleme duro que yo estoy sordo. ¿Su familia? ¿Mi familia? Sí. Tan por Durán, tan... Por toda parte de Guayaquil. ¿Por qué no se va a vivir con su familia? ¿Por qué no me voy a vivir con familia? Porque se me roban el solar. Si estando aquí se lo quieren coger. Bueno. Muchas gracias, caballeros. Bueno, pero... Mucho gusto, amigo. Me estoy grabando. ¿Dónde me lo voy diciendo? ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Para golpear mi puerta de mi casa? ¿Quién le iba a golpear? Usted es por el que venía a llamar acá. A mí no me está grabando. No, no, no. ¿Quién le dice que le iba a golpear? ¿Por qué se dice que fueron a golpear la puerta de mi casa? ¿Por qué se dice que fueron a golpear la puerta de mi casa? ¿Estás a entrevistarlo a él? Sí, señor. A ver. Usted no se cansa de andar por aquí. Ya váyase. Es que me voy a ir, señora. Si en la calle es libre. ¿Y ahí qué saca aquí? Abriguando. Es que nosotros tenemos paciencia y todo para ayudarle a usted a hablar. No, no. Nosotros estamos abriguando qué es lo que está pasando aquí en el callejón de la muerte. Ya, ya no me mata, que ya sabe. Ya está ahí en la esquina. La flaquita que estaba allá, que se llama la Nixa. Ella es la que vende la droga aquí en la esquina. La que está allá en la esquina. La Nixa, ella. Ahí está pelada aquí. Ahí está la entrevista. Sí, sin prueba no se puede hablar. ¿Qué? Yo todo el mundo la conoce aquí. Es la chica que estaba ahí y que yo no la podía decir. Ella vende la droga. Se llama la Nixa. La perry. Tiene rapado aquí. Ella es la que vende droga. ¿Por qué no la han denunciado? Porque la policía solamente la gana de joder. Porque vienen, cogen, cogen su plata y se van. Cuando hay cámara, meten droga para llevar a los cojudos. Eso es lo que hace la policía. Eso es lo único que saben hacer. Cuando hay operativos con cámara, vienen, pum, tumban puertas, ponen droga y se llevan a los cojudos. Pero mientras tanto, los que trafican los refilen y no dicen ni mierda. Todas veces la han cogido a ella. Con droga. Las han cogido con H, cualquier entidad en la esquina. Y a las dos horas la dejan. Se le llevan la plata y la dejan. A la chica. A la chica. A la chica. A la muchacha que usted estaba entrevistando. El chico, si solo tiene 19 años, ¿cómo va a ser? ¿19 años de qué? Pero de astuta, amigo. Si ahorita está un niño de 14, vende. Déjese de cosas, pues. Pero no se le ve cara de... No. ¿Y cara de qué le ve? Se la ve tranquilo. Porque cree que salió corriendo. Ya salió corriendo. Ella no es este barrio. Estamos hostigadas a esa muchacha. Ella viene con ocho, cinco, ocho manes. Vive por allá de la provincia, con unos negrotes en carro aquí. No, pues estamos cansados. Por eso es que yo le quiero pegar, porque se vaya. Le voy a romper la trompa. ¿Cómo? Le voy a romper la trompa cuando la vea. Tampoco así, pum. Le voy a dar duro, sí. Porque mi barrio no la quiero ver. Ella viene a perjudicar mi barrio. Pero ella es una muchacha joven. Joven, pero ¿eh? Pero joven, pero con veneno. ¿Qué crees que es cosa buena? ¿Ah? Ella es la chapa de la perry. Es una man dura que crees que es cosita. Ay, usted la ve. Es una man que anda con la droga y con manes duro. ¿O usted qué crees que es una muchachita? ¿Usted teme que haya una guerra aquí en el barrio en algún momento? No, lo único que tengo temor es a Dios. A mí el que me toca a mí, se le caen los dedos. Con eso le digo todo. ¿Saben con quién se van a meter? Ya vayan, vayan. Ya vayan, que todo el día estoy aquí vayan a comer. Vayan a bañarse. ¿No tiene nada que hacer? A bañarme. A comer, a bañarse, a descansar. A envítenme una cola que yo tengo sed. Estoy trabajando, madre. Estoy trabajando, pero yo me canso de hablar también. Una cola, un jugo. Eso lo van a chilo de ser delgado. Esto, la información cuanta plata pues. Y yo estoy dando gratis. Aunque estoy dejando una cola pues. ¿Ah? Ahora, ¿cómo te salió? ¿Cómo te quedó el ojo? Habla pues. La cola. ¿Me vas a poner la cola o no me vas a poner la cola? Solo yo ya no hablo. Ahorita quiero la cola. ¿Cómo quieres que siga hablando? ¿Ah? Pues me voy a poner la cola. No, quiero la cola, la cola. No se que lo vas a poner de comprar la cola. Yo ya voy a ver. No voy a poner la cola. Es verdad. Yo me voy a poner la cola. Es verdad. Yo me voy a poner la cola. Amigo. Si no, que lo que pasa es que ella aquí viene. Y aquí cuando vienen los drogos a pararse con ella. A jalar, porque ella jala y vende. Ella se pone a gritar. Y uno lo bota y ella sale más brava. Es verdad lo que te está contando. Ya. Es verdad. Ella sale más brava. No hay problema personal que usted tiene. No, no, no. A esa chica ni se la conoce. Ella no es ni de este barrio. Y ella se cree aquí dueña. Ella dice que ella es la perri. Se cree la perri. Porque se ha rapado aquí un pedazo de cabello. Se cree mucho. Y a uno no le pese nada porque se cree brava, que coge un cuchillo y todo. Ella es muy brava aquí. No sabemos quién le da droga a ella, pero le voy a decir por derecha. Ella viene de por allá. Ella viene con una funda de drogas así de H. Ya viene infundado todo. A vender aquí. Puta, ni uno se hace chiste. Ella es bacán para venir a vender acá. Y después viene la policía donde no es más cojuda. Dice que si un hombre le... Porque mis primos a veces la quieren sacar sopladas. Que si alguien la toca, le tira la ley. Porque la han pegado. Y como es mujer. Y le voy a dar duro cuando venga. Ay, es que ni tú la vas a salvar cuando venga. A ver, cómprame la cola. ¿Te quieres información? Compranos una cola, pues. Compranos una cola. A ver. Diga que, papi. Claro. Por supuesto. Hace ver con una colita, papi. Te pido disculpas por lo que pasó hace un momento. Aquí no estamos enpedraditas, con el rey de la cártero de Cotard. ¡Deme. A ver, papi. Mira. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué quiere saber? Vamos. Vamos al grano. ¿Qué quiere saber? ¿Cuándo consume usted, señor? La señora ya está cansada de ver lo que usted consume. No, no, no. El asunto no es hasta cuándo consumimos. El asunto es por qué consumimos. Muchas veces vienen, entrevistan, dicen, hablan, pero no se preocupan de nosotros realmente. ¿La señora ha querido ayudarla a usted? ¿Le da consejo? Ella es la madrina de aquí. La señora es lo que nos puede ayudar en un plato de comida, en un consejo. Siempre ha estado ahí, eso sí. La señora es la madrina. ¿Usted sabe lo que es la madrina? Usted más que nadie sabe. Dice tú también. Claro, papi. Usted más que nadie sabe quién es la madrina. Qué belleza. Hágase ahí, papi. Cuádrese. Una cosa, amigo. ¿Hasta cuándo va a seguir con esto? ¿Hasta cuándo te espero con la cola? Si quiere saber más información, cómprenos la cola, juez. Si usted quiere información, no nos regala una cola. Ahí tiene una llora, manda con la cola, ve acá. Manda con la cola, usted de acá. No da problema, ya ve, toma. La llora, compra la cola. Eso. ¿Qué es lo que está pasando con usted, amigo? ¿Hasta cuándo consume droga? El asunto, ya te digo, no es hasta cuándo, sino que el gobierno siempre se harta. Se harta en hablar, en decir, pero no hay ayudas. No hay ayudas, no se ve, no se ve. Pero usted es una persona adulta, pues usted ya no es un muchacho y sigue consumiendo. Me ofende con lo de adulto, papi. Yo me siento un cachorro. Sí, entonces nosotros necesitamos ayuda más que nadie. Alguien que en verdad se esmeren. En el momento de la campaña prometen, ofrecen, pero cuando tienen que entrar en acción se olvidan. ¿Qué consume usted, caballero? Yo, por el momento, ñaño, te voy a ser sincero. Trato de dejar de consumir. ¿Pero qué consume? No te entiendo esa parte. ¿Qué consume? ¿Qué droga consume? Ah, no, droga no consumo yo, papi. ¿Qué consume droga? ¿Cómo la dama? La dama no creo que me esté mintiendo. Yo te habré dicho que para que me metas a mí. A mí me lo metes metiendo. ¿Quién es por el que salió corriendo? Si tú sabes que ellos tienen su vicio, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Que yo me enamore de todos. Claro. ¿Ah? Hasta de vos. No, hombre. Yo te voy preguntando de... Ha sido guapo, o sea, delgado. No sé bien, hijo, delgado, que yo no tengo pelos en la lengua. ¿Por qué no vienes un día aquí con unos dos a ayudar a que hay gente que duerme en la calle? Eso, despreocúpate. El señor va corriendo. Yo lo estaba llamando antes para llevármelo a una clínica y sale corriendo. Pero si... Aquí vean. Mi hermana tiene un hijo que anda por ahí. Necesita una clínica. Duermen en la calle. ¿Cometen errores por la droga? Uno roba, apuñalea, mata. ¡Ayuden! ¿Qué quieren desaparecer? ¿Qué pasa que esa clínica más que todo que tiene el gobierno cuando... Mira, por ejemplo, en la alimentación. Si hacen un caldito ya no está el arroz. Entonces, ¿cuál es la nota? O sea, no veo la ayuda, no veo la ayuda. ¿Hacen un caldito? ¿En qué sentido? O sea, no es la alimentación completa, papi. Nosotros estamos enseñados hasta con el postre, ¿me entiendes? Aquí hasta con picnic, pero nada, no se preocupa. ¿Has estado en clínica? Sí, papi, sí tuve el gusto de estar en clínica. ¿Y qué pasó? No me causó efecto porque las clínicas, como vuelvo y te digo, aquí son nazis. Aquí es palo y palo y no se preocupan. Si a mí me llegará a ayudar el gobierno con una casa grande, yo sin policía, sin nada, uno por uno me los voy llevando. Yo mismo les cocino y todo. Señor, señor presidente, quisiera que vea esto encarecidamente, como dice aquí la señora, que ha sido madre, ha sido madre de muchos jóvenes aquí. Por favor, danos la mano, danos la mano y quisiera que nos vuelvas a entrevistar ya con una casita, como dice la señora. Ahora sí sea alquilada por el momento. Ayúdala para que ella nos ayude, porque aquí en el Callejón de la Muerte es donde está la sazón. Entonces, ella está dispuesta a ayudar de corazón y yo sé que ella puede, porque ella sabe de dónde viene el problema. ¿Usted está dispuesta a ayudar a esta gente? Claro, sí, yo también vengo de abajo, yo también tuve vicios. Y yo sin clínica, sin nada, en el nombre de Jesús yo salí adelante. ¿Usted cree que le van a hacer caso a esta persona? Sí, sí, así cuando yo les hablo me hacen caso. Yo les digo, se me van, se me van. Si yo les digo, se sientan ahí, que les voy a regalar un plato de caldo, se sientan. Yo también tengo hijos, tengo sobrinos que son consumidores. Yo siempre he dicho que sea tener una casa, yo los hago cortar el pelo, que me ayuden con comida, que yo los tengo encerrados ahí. Y yo los puedo ayudar, pero que me ayuden. Yo quiero ayudarlos, que me ayuden. Me da un poco de vergüenza, pero te hablo en lleno, papi presidente. Ya que la señora está dispuesta, por favor, ayúdanos, darnos la mano, que aquí es donde nace la sazón, papi. Hay mucha gente recaída. Trata de darnos la mano, ayúdalo con una... Que mucha gente, mucha gente va a salir adelante, papi. Yo soy un profesional y estoy recaído. Aquí hay harta gente recaída en la droga. Hombres como mujeres. Ahorita, por el momento, todo el mundo ha salido porque ya lo conocen, al señor Delgado, que es bastante loco. Porque a meterse al callejón de la muerte tiene que ser una persona decidida, como es el señor Delgado. Y yo sé que él también tiene un corazón grande y nos va a ayudar. Entonces, ya toca de usted, señor presidente. Yo se lo aseguro que de aquí, lo que es el sur, lo que es el Guasmo, nace bastante delincuencia, papi. Aquí está todo. Darnos la mano para poder salir adelante, te lo suplico. Que se haga, no que... ¿Por qué me dice que yo necesitaba su permiso? Claro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no le damos información a nadie. Nosotros no comemos información ni de nada. Y aquí los que no son de este barrio no entran. Usted tampoco es de este barrio. Ya preguntó el señor José Delgado por qué le dicen callejón de la muerte. Entonces, hoy día se le va a demostrar por qué es que se le dice callejón de la muerte. Ya porque uno es drogadicto no le dan trabajo. ¿Por qué uno? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? La gente tiene que robar. La gente tiene que salir a hacer cosas malas. Mira, José Delgado, yo porque tengo esta marca, hay días que yo no tengo para comer. Y si me pongo a traficar, me tumban la puerta. Si voy a robar, me llevan presa. Si le vengo, entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos moramos de hambre? ¿Qué hace la gente? Se tiran al abandono. Yo estoy sin trabajo. Hay días que vendo unos cueritos con unos chuzos. Hay días que no vendo. Ve, ayer trabajé. Hoy día no tengo para trabajar. ¿Por qué? Porque tengo la comida a mis hijos. Tengo a mis nietos. Por eso le digo, porque ya le vengo un tatuaje. Si al señor le pones una corbaca, un terno, ¿no le dan trabajo? Porque tiene cara de ladrón, de drogadicto. No. La ayuda es para todos. Todos somos seres humanos. Necesitamos trabajo. Necesitamos trabajo, ayuda. Todos los drogadictos, ladrón, todos tenemos derecho a salir adelante. Mira que la mayoría de la gente que está recaída en la droga son personas valiosas. Y muy importantes porque somos profesionales. Estás hablando con un maestro soldador en estructura metálica. Leo planos estructurales y de cimentación. Sin embargo, estoy recaído. Pero con un poco de ayuda, señor presidente, yo creo que vamos a salir adelante. Por favor, escucha la plegaria de la señora. Que ella sabe de dónde viene el problema, papi. Y poco a poco vamos a salir adelante porque yo no quisiera... Va a una clínica, quieren 300. Va a otra clínica, quieren 400. Y una vez no tienen ni para comer, amigo. Hay niños que no están estudiando aquí porque no tenemos ni para matricularlos. Ayúdenos, pero ayúdenos. Mañana pasado vienen y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Mire, señor presidente, o sea, esto de la adicción, más que todo el H, ya esto no es una vacilada. Esto es una enfermedad, porque usted sabe que esto se está transformando en, qué sé yo, en una enfermedad tan grave que el mono, que el dolor a los huesos, que tanta cosa. Está matando a la gente, señor presidente. Se mueren de sobredosis, muchachitos, criaturas, menores de edad. Tanta plata que hizo el presidente y el que está ahorita, ahorita para el presidente, que nos ayude. Cuando llegan al presidente, cogen la plata y no hacen nada. Mire que es tan insoportable la enfermedad de esta H, que aquí a dos cuadras se ahorcó un muchacho. ¿Por qué? Por la desesperación. Son uno, dos, tres días que tú puedes soportar. Ya el tercer día tú te vuelves una desesperación, te vuelves una angustia. Entonces lo que tienes que atacar es de raíz, papi. La raíz está aquí, la raíz está en el fondo, señor presidente. Tratemos de ayudar, al menos yo, yo estoy dispuesto a salir adelante, a salir y a ayudar, porque yo no quisiera que otros jóvenes pasen lo que yo estoy pasando, y eso se lo juro. ¿Cómo te dicen a ti aquí? A mí me dicen capullo. ¿Capullo? Claro. Esto yo hago para ganarme veces cinco o diez dolaritos, vea. Esto que usted sale de ahí, ¿sabías? Vea, dame, niño. Esto, esto. Vea, todas las vecinas cogen una tablita. ¿Qué es la tablita? Vea, un papel en un cartón. ¿Para qué? Y jugamos esto. Un binguito. Vea, sacamos la bolita y esto jugamos. El que hace cinco bolitas se gana lo que es. Vea, esas son las tablitas de cartón. Aquí, por eso que usted ve la gente de noche aquí amontonada, no porque están robando ni vendiendo. Aquí esto se llena de banquitos, de todo. Son las vecinas que vienen todas las vecinas de allá, de allá, de allá. Los vecinos se sientan a ver esto, vea. Esto jugamos. Todos los días. De aquí uno se gana un dólar, tres dolaritos, pero se saca. No es que andan planificando, ni andan haciendo nada. Ya la gente aquí ya no trafica. Yo fui traficante. Yo era absolutamente la dura, el callejón, la china. Y a veces yo ni vendía y como más cojuda pagaba platos de otro. Pero ya Cristo me cambió. Yo tengo 11 años que cambié mi vida. Déjenme en paz. Oye, ahora poco me fui presa inocientemente. Pero como hay un día justo, salí. Y el fiscal, el juez, bravo, porque me ha salido. Ya quiera que me quede por algo que no era mío. A César lo que es de César. Entonces yo quiero que nos ayude. Aquí hay harta pobreza, estos niños. A veces no hay ni para comerse un arroz. De juega vico. Nosotros, yo hacemos aquí el vinguito. A las vecinas. Nos cogen a 15 centavitos las tablas. Porque viven sanamente. Ahora sí. Porque no voy a decir que no fui. Fui de todo un poco. Porque cuando no tenía para comer, me iba a robar. Me subía a los carros a robar. Mis hijos querían untarlo de leche. Yo me iba a entregar mi cuerpo, pero lo hacía. Pero ya no. Ya los años me han caído. Soy una mujer ya con mis años. Y ahora voy a la iglesia y todo. Y Dios me ayuda. Le digo que hay días que no tengo ni para comer. Pero yo sé que a mí me llega la bendición. Pero a mí yo voy a buscar comisiones de trabajo. No me dan. Yo he salido como 15 veces a buscar trabajo. No me dan. ¿Qué le dice? Ay no, me ven una marca. Ay no, dice que ya cogimos otro. Una cosa, ay no. Entonces, ¿de qué vamos a vivir, José Delgado? Usted también conoce la calle. ¿Ah? Como estuvo Luis Chavarque, como Rey de la Cantera. Todos estuvieron de abajo, vinieron. Entonces también tenemos derecho a que nos den un trabajo. Aunque sea que nos legalen unas pacas de papel higiénico. Para ponernos en el papel higiénico. A estos chicos consumidores, ya les dije, un albergue. Que yo me encargo de cogerlos. Él es el hijo de mi hermana. Vea. Ya está medio loco. Vea, lo botaron. Ay, nacíme acá. Escucha, pero te estás preguntando. Lo botaron. Ahí lo botaron de la clínica hace una semana. Por un robo que habían supuestamente hecho, le dieron unas golpizas, casi me lo matan a mi hijo. De verlo medio muerto, en el piso tirado, ni la policía, lo encerré en una clínica por ayudar a mi hijo. No quiero verlo muerto, quiero verlo con vida todavía, bien. Porque mi hija era... Entonces, lo metí a una clínica, tuve que rogarle al señor de la clínica para que lo tenga. Me estaban cobrando 350. Me dijo, yo le voy a cobrar 100 dólares a usted. Pero mire que tan feo es mi vida que ni 100 dólares tenía. Tanto que me decían, págame, págame. Lo tuve tres meses. No tuve para terminar los tres meses y tuve que decirle sacarlo porque me lo mandaban a otra clínica horrible. Que no había baño. Entonces, para tenerlo así, por eso lo tengo en mi casa. Me lo tuve que sacar. Ahora mismo me recayó. Ahora otra vez anda así. Yo le metí en cinco clínicas. Por falta de dinero me lo botan o tengo que sacarlo. Entonces, yo necesito que me ayude y no sé qué hacer. Sufro demasiado. Yo ahorita no vive conmigo, vive de mi mamá. Porque yo tengo una niña de 13 años, mujer. Él duerme en la calle, no quiere pasar arriba, no quiere que yo lo esté mirando. Me trata mal, me humilla, me dice palabras feas. Me duele. Ella es la hermana. Yo tengo cinco hijas aparte y tengo que ver por los cinco. Arreglarme, ahorita metí papeles para un trabajo. Tengo que arreglármelas como pueda. Tranquito, ya también es el hijo de ella. Yo necesito que me ayuden. Nadie sabe la vida mía. Cuando yo me acosté, me lloro. Me levanto llorando. Voy al baño, lloro. Porque no sé qué hacer conmigo. Deberlo pasar al lado mío y verlo así como está. Yo no sé qué hacer. Yo necesito que me... Yo quiero a mi hijo encerrarlo en una clínica. Que me ayude el gobierno a encerrar a mi hijo en una clínica del gobierno donde sé que va a estar bien. Porque en otra clínica lo maltratan, le pegan. El primer día lo cogen. Después le sacan la madre. No, ahí mismo le dan la droga. Entonces yo no quiero eso. Mi hijo, yo no lo quiero haber tirado en una calle muerto. Por ir a un lado a robar por la droga, le pueden matar, le pueden pegar un balazo, lo amenazan. No puede caminar a algún lado. Yo vivo en zozobra. Ya ven todo. Mi hijo, ahí venió golpeado y todo. No quiero verme muerto a mi hijo. Quiero verlo bien. Yo he tenido tres compromisos en mi vida. Tengo dos hijos de cada compromiso. El segundo es fallecido. Yo siempre, así que he tenido mis compromisos, he sido papá y mamá. Me los he arreglado como sea para mantener a mis hijos. Pero usted sabe que yo soy mujer. Y hay veces por más que sea una mujer, a veces no quiere ponerle mano dura, pero a veces no puede. Ya es un hijo varón que ya él quiere liberarse a la calle. Y no puede. Tiene 21 años. Y yo todavía tengo que estar viendo por él. Mi mamá sufre por él. Entra 4, 5, 6 de la mañana. Se queda todos 3, 4 días en la calle dormido. Tenemos que irle a recoger de la calle dormido. Ya no aguanto más. Y mis otros hijos ven el espejo del hermano. Y ellos van a querer seguir. Mami, yo también voy a fumar de grande. Entonces no es así. Yo necesito que me ayuden. Necesito una ayuda para ese niño. El pasado de nosotros fue el pasado. Nosotros queremos hablar del presente. Queremos cambiar nuestra vida. Queremos que el callejón cambie. Pero no nos ayudan. Queremos que la gente del barrio esté unida con nosotros. Pero no nos ayudan. ¿Hasta cuándo el callejón de la muerte, señor? Hasta cuando ustedes vengan a ayudarnos. Mientras ustedes no nos vengan a ayudar, esto seguirá de largo. Porque la droga no se acaba. ¿Ya? Y de la delincuencia tampoco. No es el único barrio. Hay barrios peores. Tú te has metido barrios peores. Pero si no nos ayudan, ¿qué? Mañana pasado vas a venir nuevo. Hoy. ¿Y qué del barrio? ¿Y si esto que aquí venden? Algo que ya está cansado de escuchar todo siempre. Vengan a ayudarnos. No solo a sacarnos palabras. Queremos hecho. Ayuda. Ayuda. Al presidente. El presidente. Ay, que voten por mí. ¿Qué es lo único que saben hacer? No. La curva de la muerte. Esta bomba. Pum, 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 pum. Tumban puertas. Eso no es el chiste. Ellos vienen a la sierra a tumbar puertas. No tienen por qué tumbar puertas. La gente está en la calle. Es en la calle la tontería. No en las casas. Vienen a tumbar todas las puertas. Las puertas que no tienen nada que ver aquí. Tumban, tumban, tumban. La gente en la calle no tienen que cerrarse. Ya. Porque yo traficé hace ocho años atrás. Entonces me van a ir tomando la puerta. No, pues. Mira, yo te voy a decir algo. Hace cuatro meses yo estaba en mi casa haciendo unas tortillas de verde. Haciendo unas tortillas de verde. Y como ratito me cae la policía. Pero no la policía no informada. Un aveo, este, plomo. Agenda, gente. Se me llevaron la plata del negocio. Se me llevaron las cadenas. Se me llevaron hasta dos zapatos deportivos nuevos. Que yo estaba haciendo una rifa. Y agente, agente. Y se fueron robándome. Ah. Y con placa y toda la gente. No, pues. Ya la gente nos quiere ver la cara de cojuda. Yo fui de todo, le digo. Tenemos años que no nos metemos con nadie. También queremos clínica para él. Sí. Es alcohólico. Acá por la ventana, por la ventana. Por la ventana, mijo. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Yo voy a cuando yo te me llevo por teléfono. ¿Qué tiempo? Por Oscar Lencina, es un americano. El boxeador. Ah, ¿qué? Ven, yo te llamé hace años. Ven, venga. Perdón. ¿Qué pasa? A mí no me lo repasa. Graba esa foto. ¿Quién es? Oscar Lencina. Oscar Pedro Lencina. Sánchez, argentino, es un americano. El mejor boxeador del cuamo. Yo te llamé. Llámala a mi madre. Para que le muestre todos los periodos que tiene. Sí, eres capaz de beso. Hace años yo te busqué siempre. Me dabas el número de teléfono. Nunca. Si la estás tomando. Acá, mira, tomé la foto de mi padre. Ven, cortas copas. Si estás grabando allá, que no me grabé mucho. A mí, yo estoy bomba. Y si sabes, yo recién salgo de la teléfono. Esto es lo que dije. No, que no salga de eso. Oscar Pedro. Ahí está mi madre. Ahí está mi madre. Dale. Cuando mi papá falleció, no tuvimos ayuda de nadie. Mi papá sufrió bastante aquí. Aquí va a hablar mi mamá. ¿Y ahora se fue tu hijo? Sola. Lo llamamos algunas veces para entregar a usted. Cuando mi marido estuvo bien mal, que necesitaba apoyo por una silla de ruedas, nunca me le dieron porque era extranjero. Era argentino. ¿De dónde era? Argentino. ¿Argentino? Boxeador argentino. ¿Y yo aquí en el Callejón de la Muerza? Sí. Era boxeador argentino. Entonces no le daban la silla de ruedas porque era el marido. ¿Se ha registrado del barrio? Lo anoté. Sí. Anoté yo a los discapacitados. ¿Cómo se llama? Oscar Lecina conocido como el Che, argentino boxeador. Oscar Lecina conocido como el Che, en el River Oeste, claro, argentino, de Buenos Aires, mi papá. ¿Quién vivió aquí en el Callejón? Pero cuando murió mi papá ni el consulado, nadie le dio la mano. No teníamos ni para enterrarlo y tantos años entrenando en el River Oeste. ¿Y qué le pasó al caballero? ¿Qué le pasó? Le dio enfermo, le dio el saime. Un saime, pérdida de la memoria. ¿Aquí en el Callejón de la Muerza? Sí, y no conseguíamos la silla de ruedas, de que yo solicité con los canales. ¿Campiones? ¿Campiones tiene aquí? Mi papá es entrenador de la policía y nunca le dieron ni un centavo. ¿Su papá? ¿Sí? ¿Su papá del argentino, su papá? Sí, en Buenos Aires, ¿no lo ves? Argentino, Oscar Lecina. ¿Usted tiene sangre argentina? Claro, argentino somos nosotros. Y de ese cuenta, mira, ahí foqué la foto de él. Sáquenle la foto de él. ¿El orgullo del Callejón de la Muerza? Sí, es bastante alumno. A la casa llena, donde es la canchita, entre unos 60 alumnos. ¿Tiene un café? ¿Él sacó la cara por el Callejón de la Muerza? Sí, sacó bastantes alumnos boxeadores. ¿Pero en el tiempo de él no le ha dañado el Callejón? No, hace como 40 años atrás le ha dañado el tiempo de que él, ese es el tiempo de atrás. ¿Este es el papá de la China? Sí, el papá de mis hijos. ¿Él es el cacique, la primera persona que fundó? El Che, le decían. ¿Por qué Artin no decía el Che? No, no, el señor fue campeón, campeón con mucho orgullo. Fue profesional. ¿Cómo le decían como deportista? ¿Cómo le ha conocido? A él, el que sube peinado y baja peinado del rin. ¿Así le decían? Así le decían Chepen el rin. Sí. Era un misil, era una bala. Era una bala, era un misil para tirar. El Jack. Tic, tic, tic. Yo le pido una ayuda para mi hermano, el que está ahí adentro. El que le está hablando. Él que se separó de su hogar y todo, y todos los días toma. Quiero que me ayude con una crítica para alcohólico. Él toma. Como se separó de su mujer, ya no le importa nada. Solo toma, 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 toma. Él quiere cerrarlo, yo le llevo de todo, ropa, zapatos, todo. Una clínica para alcohólico. Él se levanta a tomar, duerme borracho, se levanta borracho, se cuesta borracho. Ayúdenme para él. Bueno, ok, ok. Mira José, espero que toda la ayuda que te hemos pedido no sea en vano. No va a salir aquí. A mí no me importa que salga en la televisión. Queremos para mis sobrinos las clínicas, queremos que nos ayuden. No quiero que sea en vano. Él extraña a sus dos hijas, se separó a su mujer. Es una bebida de que se separó a su mujer y tiene dos niñitas. Cuando está borracho ese problema, escándalo, le desbaratan las cosas a mi mamá y todo. Es horroroso. Hay madres que no quieren encerrar a su hijo, sabrá por qué Dios. Pero yo sí necesito encerrar a mi hijo. Él tiene, aparte de él, son cinco hermanos. Son pequeños. Y él siendo el único hombre mayor de la casa, tiene que ver por sus hermanos. Pero qué bestia, yo tengo que ver por él. Y yo no puedo. Yo necesito, por favor, que usted me ayude para poder encerrar a mi hijo. De la muerte, donde lamentablemente jóvenes, jóvenes, ¿qué están? De la muerte, delgado, sacarás toda la ayuda que te hemos pedido. Al presidente y a todos. Por favor, si es posible, ponme aquí un PC, pero sacarás todo. Queremos que nos ayuden. O una carpa, pero que nos ayuden. Está demasiado accesible esa droga, presidente. Está demasiado accesible, pila con los colegios. La gente consumidora, presidente, dígale. Que tenga convasión. Que ellos también fueron muchachos y tienen hijos. Y si la ley viene, pues yo le tengo la puerta abierta a la hora que sea. Que ya no le tengo miedo a la ley ni a nadie. El único que tengo temor es a Cristo. El resto me importa. Y si algún día me cae la ley y me quieren hacer una maldad, ponerme droga. Tendrán que pelear duro conmigo y con el de arriba. Porque esto es la pelea, es peleando. Mira ese día, por un operativo y mi mamá le tiene una hija. Que está presa. No te lo quiso decir ahorita, pero yo te lo digo. Porque aquí hubo un operativo, estaban los hacheros, estaban jugando bingo y todo. La ley viene y se llevó a Sansón y a los que no son. Pues yo digo que hay harta gente inocente ahí adentro. Ya, no sé, ya le digo. Eso de hablar, hablar, tienen que ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Espero que usted hable y nos ayude. Vamos a tratar de dar a conocer esto y buscarle la ayuda que sea necesaria. Aquí hay hartos consumidores que necesitan ayuda. Vea toda esa gente consumidora. Yo los llamo y todos se acercan. No, pero es que ellos, aquí se necesita ayuda. Este ha sido el informe de José Delgado TV. En Facebook, transmitiendo en vivo para Ecuador y el mundo lo que ocurre aquí, en un sector conocido como el Callejón de la Muerte, en Guayaquil, Ecuador. Esperamos que las autoridades hayan visto este reportaje y podamos ayudar a estas personas de alguna manera, de alguna situación. Y si le gustó este reportaje, denos un like en nuestra página, José Delgado TV, en nuestra fanpage, José Delgado TV. Denos un like y seguiremos visitando los barrios donde usted nos requiera. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.